Música Vamos a ver Uy ese mapa de hardcore Parece chumba Ya le iban a lanzar por la espalda Cuidado con el de la flecha Se van a matar ahí Ay no me lo creo Nunca tuviste nada que hacer De madre muera si Si me va a arcar y no me muerde No marica ya nadie lo va a sacar Me voy por debajo Ya me vio Apuntele bien No Tengo a dos Igual si me ayudan Estaría buenísimo Vean Es otro quieto ahí perro Matamos a los dos No Nada por lo espalda otro Ah no Este me lo cago a mi Este perro es que es re malo De una vez me lo apoyé por debajo Perro No Es como el que voy de primera yo Ya me paso el mascar Que bacana copro Ay pero si va lejos ¿Me mataron con pum? No, no el boom era yo Pues pucha me vamos con el mejor de frente esa vieja Fue buenazo No, que salte ahí Uy Se volvió Está muertísima esta vieja La vieja es un signo de heredidad La mía mata responde Volvieron a salida acá roger Ove tiene esta vaina de reanimación Buena Buena Si me alcanzo a pegar Ay Yo se hago Necesito ayuda Buena No No Me mató ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Ya murió otro Mal mateados weón Mal mateados dos con la granada No 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 Me mató No 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 Pero No Me mató No No Vamos a la siguiente ronda La siguiente ronda también tenemos que ganar la Roger Esta es la partida que se va a subir Esta es la partida que se va a subir Sí, pues, madre El sombrerito juega re bien Y tetano sube en mi cráneo Ay, Dios, no la vi No, ahí quedamos, reval Quítese de ahí, Roger Así fue como me mató, ahorita ese perro me puso la flecha ahí al lado Ok, vienen todos Ojo Ya lo maté, weón Ya volví Se me pasó uno Se me pasó uno No, sigo matando a todos los perros Me respeto No, sigo matando a todos los perros No, sigo matando a todos los perros Sí, pues, madre Juega re bien No, me mató Baila F, perdimos esta Pero fue una buena partida Una buena partida con 20 kills No, pade, ya no los podía Ya no los podía cargar más Ay, no fue así No, ni aposto Bien No, no lo voy a mojar ла Trabajó No, noró No, 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 no